Seguimos acá en entrevista en compañía del señor alcalde de la ciudad capital, el señor Álvaro Azul, expresidente de la república y también candidato por parte del partido unionista a la reelección a la alcaldía. Tenemos en esta sección preguntas de personas en la calle y además de algunos expertos de algunas fundaciones. ¿Pero usted no quiere hacer alguna otra pregunta? Por el momento no, después continuamos. Entonces vamos a esas preguntas. Buenas tardes, señor alcalde. Mi nombre es Erick. Quisiera preguntar, ¿cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales hay en la capital? ¿Cuántas de ellas están operativas? Y si hay algún plan para renovarlas, actualizarlas o levantarlas, las que estén mal. ¿Ya? Sí. Bueno, la principal planta de tratamiento que tenemos es la planta de Loecoi, que purifica el agua que viene a través del Chayapizcayá, que por cierto, cada vez viene más contaminada y esto nos está costando mucho dinero porque cada vez tenemos que aplicarle más sulfato de aluminio, más cloro y los químicos no solo, cada vez están más caros, sino que cada vez hay que aplicarles más. Porque, como dije, a veces vienen en un nivel tal de saturación contaminados que tenemos que aplicarle para que el agua sea perfectamente pura como la que se toma de empagua, porque nosotros tenemos un laboratorio permanente de la Universidad de San Carlos que está continuamente haciendo pruebas de agua en la planta de Loecoi, que es la que surte un poco más del 45% de todo el agua de la ciudad de Guatemala. Pero bueno, tenemos problemas porque, por ejemplo, las maquilas en el área de Chimaltenango, que antes usaban tintes hechos en Alemania, ahora son tintes hechos en la China y entonces cuesta mucho disolverlos. O sea, nos está saliendo muy caro precisamente todo el tratamiento que tiene que llevar el agua que ingresa superficialmente a la ciudad. La siguiente pregunta. Muy buenas tardes, señor alcalde. Mi nombre es Carlos Fernández y mi pregunta es qué piensa hacer con las tuberías de agua potable, ya que su tiempo de vida ya caducaron en muchas zonas y cuál es el plan de trabajo para mejorarlas. Mire, permanentemente nosotros estamos dándole atención a las tuberías de empagua. Estoy de acuerdo con usted, hay unas que son casi que de la época de la colonia que tratamos de irlas reemplazando en la medida de nuestras posibilidades. Empagua atiende alrededor de 35, 40 fugas de agua diariamente. Tenemos cerca de 7 cuadrillas continuamente atendiéndolas. Y no solo las de empagua, sino que las del agua mariscal y otras que no son nuestras, pero que pues obviamente les aprovechamos para ayudarlos a reparar y a reponer ese tipo de tuberías. Es un trabajo bien intenso. La siguiente pregunta. Buenas noches, mi nombre es Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa. Y mi pregunta para el alcalde capitalismo, Álvaro Arzú, es la siguiente. En algún foro público usted hizo mención a que si el tema de seguridad estuviera a su cargo, podría mejorar los indicadores de la ciudad capital. ¿Cómo pensaría hacer esto y cómo mejoraría los indicadores? Nuestro aporte a la seguridad tiene que estar enmarcado dentro de la capacidad que tenemos y sobre todo de lo que nos permite la ley. Nuestros policías son gente desarmada y usted no puede pretender que con un batón y un silbato podamos nosotros enfrentar acciones delictivas en la ciudad de Guatemala. Por otro lado, la Policía Municipal de Tránsito no puede detener a ninguna persona, sino que tenemos que llamar inmediatamente a la Policía Nacional Civil para que lo haga. Entonces, nosotros estamos limitados por ley para poderlo hacer. De tal cuenta de que nosotros, como aportamos a la seguridad de la ciudad capital, es mejorando, por ejemplo, la iluminación en los lugares más recónditos de nuestra ciudad, aumentando el bateaje de la luz, muchas veces lámparas de 100 vatios, nosotros las volvemos de 250 y hasta de 400, dependiendo la peligrosidad del sector. Y esto ha hecho que la gente vuelve a retomar las calles y vuelve a sentirse un poco más segura dentro de las posibilidades, desde luego. Pero nosotros no podemos ir más allá porque la ley no nos lo permite. La siguiente. Buenas noches. Mi nombre es Fernando Espros de Fundesa, consultor económico. Quisiera preguntarle al alcalde Arzú, si tomando en cuenta que el transporte masivo de pasajeros es uno de los grandes problemas de la ciudad, dentro de sus planes futuros está ampliar la cobertura del servicio Transmetro hacia otros municipios fuera de la ciudad capital. Efectivamente, nosotros ahora el Transmetro lo estamos extendiendo hasta la 18 calle de la zona 13, posteriormente llegaremos a la Plaza de Berlín para cubrir a la gente de las colonias Santa Fe, de ahí vamos al parque central y posteriormente vamos a la zona 6, donde ya estamos haciendo el trazo de las unidades, esperando que yo calculo en unos 6, 7 meses podamos llegar a la zona 18 y quizás el año entrante, si Dios quiere, pues iremos ya al área de Misco y la San Juan. Vamos a una pausa, señor alcalde. Regresamos en unos instantes. Continuamos con el señor alcalde capitalino, el señor Álvaro Arzú, expresidente de la República y candidato por el Partido Unionista para la Alcaldía. En la siguiente es una lista de palabras en donde usted reaccionará en 5 segundos o menos, como usted crea conveniente a lo que yo le voy a ir diciendo. ¿Una dama? Reducción del ejército. Pues yo creo que no es prudente a los límites que se llevó. Secuestro novela. Una tragedia que terminó bien. Monseñor Gerardi. Un asesinato criminal sumamente lamentable. Manuel Cobos. Mi tío abuelo, que nació el mismo día que yo, unos años antes, por supuesto. Torre del Reformador. Pues se hizo precisamente por parte del general Ubico para conmemorar el cumpleaños de Justo Rufino Valles. Transurbano. Una alternativa que está llevando un cierto grado de salto de calidad. Mincho. Mincho, no sé, es una persona que se ha mencionado mucho en la prensa. Jueves Negro. Pues fue una manifestación que organizó el gobierno deportivo. Sass Rompich. Un hecho también lamentable, un accidente muy doloroso. Artículo 186, inciso C. Bueno, es un artículo de la Constitución que pide la reelección. Reforma constitucional. Pues yo goberné con la Constitución actual y lo pude hacer perfectamente. No reelección. No reelección, yo creo que es un elemento que va a ser cambiado pronto en la Constitución. Telua. Una empresa que presta un servicio de telefonía en forma efectiva y eficiente. Artículo 187. Relacionado también con el aspecto de la reelección constitucional. Dentro de las cosas que pudimos ver en el tema de las preguntas, dice Mincho, alguien que se ha mencionado mucho en la prensa. Que se mencionó mucho en la prensa como una persona que había desaparecido producto del secuestro de la señora Novela. ¿Qué pasó allí? Pues eso sí, no lo sé. Pero más que lo que dijo la prensa, acusaciones a diez persiguientes. ¿Se sindicaba en ese momento al gobierno de haber desaparecido a este elemento subversivo? Al gobierno se les indicó de muchas cosas, pero lo único real es que se logró el rescate de dos ancianos. De los esposos Novela y de la señora Novela de ochenta y tantos años. Una mujer que cobardemente había sido secuestrada y gracias a Dios tuvo un final feliz. El artículo 187, ¿para usted no tiene sentido? Claro, todos los artículos tienen un sentido. Lo que pasa es que la justicia o injusticia de esos artículos son sujetos a discusiones. Es decir, si la reelección es lo que se prohíbe o se trata de una nueva elección, como nosotros consideramos que era, ya que la reelección, según nuestro criterio, que no es dogma de fe, por supuesto, es cuando es continuada. Y hay dictámenes jurídicos que así lo afirman y lo aseguran. Don Manuel Cobos Batres, que fue, yo lo catalogaría de un patricio, un hombre que luchó contra la dictadura de Estrada Cabrera. No, no se lo estoy tirando como lisonja a usted, lo tiro en honor a él. No tiene por qué ser una lisonja. Don Manuel Cobos Batres, que fue un patricio, luchó contra una dictadura que se eternizó reeligiéndose y reeligiéndose y reeligiéndose. Y luego también señaló a otra dictadura que también hizo exactamente lo mismo. Pero está equivocando el concepto, porque esas dictaduras se reelegían durante su periodo de mandato, no habiendo dejado un espacio de tiempo sin ejercer el poder. Entonces, por eso es que hay argumentos y contraargumentos que dicen, bueno, reelección es cuando un gobernante sigue en el mando, o sea, se aprovecha de su condición de gobernante con todos los recursos del Estado y permanece en el cargo. En esa interpretación, ¿usted cree que puede ser vuelto a reelegir? Yo tenía la impresión de que sí, porque no se trataba de una reelección, sino de una nueva elección. Sin embargo, si se decidió en el Congreso de la República, que no se nos daba ni siquiera la oportunidad de consultar a la Corte de Constitucionalidad, pues dijimos, no vamos a insistir para no crear ninguna compulsión. Vamos a la pausa, regresamos con más preguntas.